en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer el registro a la carrera virtual metabólica si vienes de parte de un pacificador lo primero que hay que hacer es acceder a la web a carrera metabólica punto y una vez que haya cargado la página simplemente tenemos que pulsar en la pestaña en el botón de inscripción cuando pusimos en este botón lo que tenemos que hacer es crearnos una nueva cuenta y esto simplemente es muy fácil es vuestro como ejemplo y luego tenéis que elegir una contraseña y mayúsculas minúsculas y simplemente tenemos que darle a registro vale una vez que ya es accedido que se ha completado el registro se va a cargar otra página en la que ya tendréis que poner vuestros datos personales y que es que poner el código de vuestro grupo que os lo ha facilitado la persona de vuestra organización que he hecho registro en nombre de vuestra organización una vez que se ha cargado la página veis aquí que ya está ya está grabados os pone inscripción 5 euros pero en vuestro caso como vuestra inscripción va a ser a través de una de las organizaciones no tenéis que pagar nada porque vuestra entidad que habrá abonado por vosotros el coste del postar virtual entonces lo que tienes que hacer es elegir vuestra organización del listado que está aquí abajo en este caso voy a elegir esta empresa selecciono el usuario y veis aquí arriba en este que tener cuidado que os pide aquí poner una contraseña es necesario que aquí y que aquí con esta contraseña de vuestra entidad que os decía la persona que se ha acabado de hacer el registro de vuestra organización y voy a poner la contraseña y con esta contraseña ya directamente se habilita el registro pagar nada y es obligatoria la fecha de nacimiento como es esta al revés tenemos que poner el año luego el mes y luego el día voy a poner mi gesto de nacimiento y es todo lo que tenéis que rellenar ya no hace falta rellenar más ni país ni teléfono ni nada más si además de vuestra la participación queréis apuntar a la familia por ejemplo un niño pequeño que vaya a pasar con vosotros o va a correr podéis añadir los artes virtuales pero bueno en este caso lo vamos a dejar así sencillo vale simplemente con una persona y aquí no hace falta dar ningún método de pago porque como os digo el coste de la inscripción ya con el medio de vuestra empresa y simplemente hayamos pulsado este botón ya nos llevará a la página de registro exitoso con el proceso de inscripción simplemente tenéis que mandar un correo aquí y nada simplemente ya lo único que quedaría por hacer si queréis es ir a la parte de dorsal y os podéis con mi nombre la carrera y tanto el dorsal entre df como lo certificado es todo lo que está cargada os iremos avisando porque si tiene que ver en redes sociales pues es una foto en redes sociales con el hashtag y una foto con el dorsal así que nada muchas gracias espero veros a todos en la carrera favorita para lograr ese objetivo de los 5.000 un saludo